Ayer injustamente fuimos llamados a las 5 y 10 de la tarde y nos informan que el contrato está cancelado. Esto lo hace el consorcio sin ninguna justificación. Simplemente nos desplazan del lugar de trabajo. Simplemente nos sacan como el que saca animales de un corral. Nosotros tenemos el derecho. No es que podamos pelear o exijamos sin necesidad. El derecho a laborar es para todo mundo. En este momento fuimos despedidos sin justa causa. Pedimos a la parte administrativa de nuestro alcalde Alfonso Eljás, el cual nosotros elegimos. Hasta el momento no se ha presentado. Solamente se presentó un día a sacar pecho. Nosotros necesitamos que este señor alcalde haga presencia y ayude en este conflicto. El comentario es que vienen empresas de otra ciudad y nosotros no vamos a permitir que esto suceda. Esto no es revolución. Esto no es vandalismo. Esto es la exigencia al empleo, al derecho de estar empleado. Cuando se cancela un contrato, tiene que haber una causal, tiene que haber un motivo. Vuelvo y repito, nos sacaron como el que saca animales de un corral y cerraron la puerta y no podemos ingresar. El contrato de la parte civil no se ha movido más del 2%. Entonces no entendemos, esta es la hora y no nos han explicado, no nos han dado el motivo por el cual cancelan contrato. Nosotros vamos a producir, este pueblo está produciendo dinero, pero no se lo van a llevar para otro lado. Señor alcalde, por favor, por favor, haga presencia y ayúdenos en este conflicto.